¿Se puede saber de qué coño vas? Llevo más de media hora esperándote en el baño como una idiota. No, ¿de qué coño vas tú? ¿Qué pasa? ¿Que te piensas que soy tu perrito faldero o qué? Me tiras la pelota cuando te apetece y yo te la traigo dando saltitos, ¿no? Te lo advertí, Alma. Tanto tirar de la cuerda algún día se iba a romper. Y ese día ha llegado. Pero me la crees fantástico. ¿Sabes qué? ¿Qué paso? Que te puedes meter la cuerdecita esa por donde te quepa. Tú te lo pierdes, imbécil. Si sonaba un mecanismo raro, era como una cosa así y luego ha parado. ¿Qué tal, guapo? Bien, ¿por? No, por nada, por saber qué tal estás. ¿Qué tal con Teresa? ¿Qué estáis que nos despegáis últimamente? ¿Ya te has comprado una cuerda nueva? Pues lo pasamos de puta madre juntos. Ya, pues supongo que lo de la noche sería una putada, ¿no? Con lo del ensayo ponemos el plan. Lo siento. Nada. Porque, oye, lo de ensayar en casa de Teresa no fue idea tuya, ¿verdad? Idea mía. Pero qué tipo de psicópata manipuladora te crees que soy. Joder, Jorge, que pareces en su casa. Fuiste tú. Te jodía que hubiera quedado con ella. Mira, la psicópata manipuladora y el paranoico obsesivo. Álvaro, que no me mires así. Ni me eches el marrón, que me la suda lo que hagas con tu vida. Si quieres quedar con Teresa pa'lante. Joder. Así que te molo de verdad, ¿eh? ¿Qué? Pues que prefieres joderme los planes por detrás y ir de inocente. Antes que comerte el orgullo y reconocer que estás colada por mí. Álvaro, chato, deja de esnifar pegamento, ¿vale? Que voy cien pasos por delante. De hecho, ya tengo en la cabeza otra cosa. Ya. ¿Ya estamos otra vez? Alma, ¿qué estás haciendo? Eso sí me gira que estamos juntos, ¿eh? Álvaro, a ver si te enteras. Yo soy una tía de actos, no de palabras. Ya. Pues mira, te lo voy a poner fácil, ¿vale? Si es que sí, besame otra vez.